Se están completando casi los primeros 15 días del plantel y fue una etapa al principio bastante dura en la parte física o sea, hicimos mucho hincapié en la parte física porque es lo que nos va a hacer funcionar después el equipo es lo que nos va a hacer cuando necesitamos ese plus en algún minuto, es lo que necesitamos como equipo y contento por hoy porque más allá de que fue una práctica de fútbol se vieron cosas que nosotros queremos del equipo y eso es muy positivo lo quiero en la zona donde sea la intensidad es una característica que quiero del equipo, ser intenso por momento lo vamos a hacer arriba en una presión bien alta en la zona media o abajo pero siempre ser intenso, esa es la idea que tenemos como equipo a ver, venimos de una sobrecarga, de mucha sobrecarga venimos bajando los entrenamientos muy paulativamente entonces no es una medida jugar 35 y 35 entonces obviamente que fue muy intenso y nosotros no bajamos las cargas de la semana o sea, no es tan importante el resultado que buscábamos sino era no dejar de hacer lo más importante que era sumarle carga en la semana así que también me voy positivo porque hoy es una práctica que lo hubiésemos hecho ayer o antes de ayer entonces la carga siempre, siempre tratamos de que sea la misma porque está dentro de la idea de cómo se hizo por eso no es tan importante el resultado hay otras evaluaciones o sea, se vieron cosas que nosotros queremos como identidad como idea de juego y nosotros planteamos una idea los que la desarrollan son los jugadores son los que nos interpretan a esa idea y hoy se vieron dos o tres ideas de las que queremos nosotros y bueno, me quedo con eso